Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Greci Ramos Albornoz y hoy vamos a entrevistar a una persona súper talentosa que es Joshua Brown. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes estar acá rodeando a estas personitas? Bien, la verdad, bastante agradecido con usted por siempre dar, mejor dicho, siempre agradecido con todas las personas que quieren dar la oportunidad de mostrar lo que hago, mostrar el talento peruano. Bueno, cuéntame, ¿cómo surgió? Mejor dicho, ¿quién es Joshua Brown? Mira, yo creo que una de las cosas que más me define como persona es ser de provincia. Yo soy guanuqueño, cuando terminé el colegio me mudé para acá, para Lima. Y la verdad es que yo vengo de un poco una pequeña crisis de entidad, siempre digo, porque yo empecé estudiando negocios, que era como que lo que más se adecuaba a mis gustos cuando terminé el colegio. Pero luego, un día me levanté y dije, oye, quiero ser músico, ¿no? Después de un montón de negociación me dejaron estudiar música. Y gracias a eso, al final, terminé dedicándome ya 100% a hacer músicas. ¿Como que le hicieron tus papás, no te hacía la idea de que... Sí, sobre todo porque, claro, al principio ellos no estaban tan contentos con la idea, pero también era porque yo de chico siempre había sido musical, pero nunca había dicho, oye, quiero ser cantante, ¿no? Entonces los tomo un poco por sorpresa, pero no es que en sí mismo no me hayan apoyado, ¿no? Ellos siempre me han apoyado muchísimo, pero al principio creo que las noticias los tomo por sorpresa, ¿no? Por sorpresa. Fue como un miembro de esto, ¿no? Sí. Bueno, acá van a aparecer unas fotos de ti. ¿Por qué? Cuando eras chiquito, grabando música, tus discos, todo va a aparecer aquí en edición, ya lo voy a ver. Ya lo van a ver. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Ok. ¿Cómo nos cuentas cuál sería el género que crees que más acogida tiene en el público urbano? Mira, yo me dedico a hacer música urbana y siento que la música urbana a nivel internacional tiene muy buena acogida, pero acá en Perú yo siento que la cumbia es el género con más acogida. Veo mucha gente, yo siento que de cada 10 personas a más, o por lo menos a 5 les gusta la cumbia. ¿Quién pregunta? La cumbia. Bueno, yo también tenía entendido que la cumbia y la salsa. La salsa, creo que es bien salsera también, sí. Sí, es demasiado tralcer a las reuniones familiares. Siempre. Nunca falta la salsa en las reuniones familiares. Bueno. ¿Cuál es la percepción de la música peruana en el extranjero y cómo está promoviendo su interna centralización? La diferencia entre el Perú y la mayoría de países latinoamericanos que producen música es que hay una industria. Y para que haya una industria justamente tiene que haber un negocio, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, algo que forma parte vital en la industria musical de un país es la radio. Y acá en Perú la radio no pasa a canciones peruanas. Es decir, no está bueno el nivel de la internacionalización, sin embargo... Yo creo que también es porque no apoyan mucho. Entre peruanos no nos apoyan mucho. Sí, probablemente también es eso. Sin embargo, me parece que de todas maneras la industria musical peruana, como está hace 20 años, ha progresado bastante. Sí. Y con suerte va a seguirlo siendo hasta llegar a ese punto, ¿no? ¿Por qué tiene más acogida la música extranjera que la nacional? O sea, nacional, bueno, ahorita me refiero de la de Perú. Claro. Yo creo que, como te digo, por ejemplo, no hay lugares donde mostrar la música nacional. Como artista peruano, las maneras de que el público te descubra es que te vean en un concierto, que por ahí alguna persona les recomiende tu canción o que tú mismo les recomiendes tu canción y por ahí se den el tiempo de escucharla y les guste, ¿no? Creo que no hay como escaparate para descubrir música nacional. Claro. ¿Qué influencia tienen las tradicionales músicas de las distintas regiones acá en el Perú? Ah, yo siento que se está aprovechando bastante la música afro acá en Perú. O sea, la música afro en el ámbito en el que yo estoy, que es el urbano, pero por ejemplo hay bastantes DJs que han adoptado bastantes sonidos como de tribus de la selva, así como grabaciones de, como cantos de la selva, de instrumentos de la selva. Hay instrumentos así loquísimos en la selva, chiquititos, que hacen sonidos raros y por ejemplo en la música electrónica eso es súper aprovechable, ¿no? Y música andina, bueno, la cumbia es descendiente de la música andina, ¿no? ¿La cumbia es descendiente de la música? Hasta cierta parte, sí, la cumbia es un poco una mezcla de música andina con música, bueno, primero sale la chicha que es una combinación entre música andina y música electrónica y la cumbia es como eso, pero con componentes ya tropicales, ¿no? Entonces es todo un tema así. Qué interesante dato. ¿Qué festivales de música son destacados en el Perú y cuál es su impacto en la industria musical? Siento que uno de los más sonados y que de verdad trae textos interesantes es el Selva Monos, un festival interesante a diferencia, no sé, por ejemplo, Vivo por el Rock también me parece que es un festival bien conocido pero que la mayoría de bandas son extranjeras, creo, no hay cosas así, pero que es el festival más grande del rock acá en el Perú. Justo con lo que estabas comentando al inicio sobre la pandemia, yo creo que afectó demasiado al músico que trabaja independiente. Sí, 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 definitivamente. A mí, yo había sacado mi primer videoclip como un mes antes de que empiece la pandemia y una semana antes de que empiece la pandemia, me acuerdo que llegamos a sacarlo en televisión nacional, en América Televisión y para mí fue terrible pues porque como que cuando salió esto en la tele había gente que llamaba a mi manager diciéndole, oye, queremos que ellos se presenten en tal lugar, ¿no? Y ya no podía, pues, y bueno, dijimos, bueno, en dos semanas que se solucione todo, hablamos. Cerraron todos los festivales. Y se cerraron todos, cerraron todas las tocadas y nada. Ni siquiera podía salir al estudio de la bala, no podía ser nada. No podía ser nada. ¿Cómo se comparan las oportunidades para los músicos emergentes en Lima en comparación con otras ciudades peruanas? Ser músico en provincia lo es más. Aquí, o sea, la mayoría de cosas que están contribuyendo a que se desarrolle una industria musical peruana serán aquí en Lima. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría, con todo mi corazón, vivir de donde yo soy, cuando me gustaría estar allá siendo más tranquilo. Pero no hay tanto apoyo. Pero no es que no hay tanto apoyo. Sino que si allá tengo que elegir entre un productor o dos máximo, acá tranquilamente puedo elegir entre diez productores. ¿Cuál es la situación de la educación musical en el país y cómo afecta el desarrollo de la industria musical? Mira, esto es algo que yo no sabía porque, como te digo, yo en mi juventud nunca había dado como indicios de querer dedicarme verdaderamente a la música. Entonces, yo, por ejemplo, en clases de música en el colegio no hacía caso. Iba para... ¿Todavía no te nacía? Todavía no me nacía. O sea, tenía demasiado gusto por la música, pero de niño yo no era apasionado por nada, en verdad. O sea, era como bien disperso. Pero yo creo que todos de niños tenemos eso. Entonces, luego, cuando yo entré a la universidad, nos enseñaron algo que es lectura y entrenamiento auditivo. Te enseñan a entonar lo básico y como lo básico del ritmo, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes sociales y las plataformas de streaming en la difusión de la música peruana? Yo creo que juegan un papel hoy más que nunca importantísimo, ¿no? Hoy por hoy, si haces un TikTok que concuerda con el algoritmo de TikTok, se puede ir viral y te pueden ver un millón de personas en una semana y no has gastado un solo. Pero también es negativo justamente porque siento que a veces se pierde un poco la esencia de ser artista, ¿no? Ahora el artista tiene que ser influencer, tiene que ser... Claro, o viceversa. Uy, tiene que hacer cartel y hacer... Por ejemplo, hay artistas, bueno, hay influencers que luego quieren ser cantantes. Exacto, y por la cantidad de seguidores que tienen, lo van a lograr. Lo hacen. Hay gente que lo va a escuchar, pero justamente ellos le dedican el 90% de su tiempo a grabarse, a salir bien, ¿qué? Es importante. Yo no podía ser artista y salir con mi pijama a cantar y que la gente... Porque todavía está por eso. ¿De qué manera difunde el Estado a la música independiente? Todas, siempre... No solo un proyecto, sino todos los proyectos que he conocido, tanto de amigos, colegas... Todos siempre han sido financiados o por ellos mismos, por algún inversor que apuesta por ellos, pero privado. Sin embargo, tengo entendido que el Estado peruano apoya, debe tener programas de apoyo para el arte peruano, pero no siento que podría hacerse muchísimo más como en países como Argentina, por ejemplo, que de verdad sí se apoya bastante. Acá en Perú creo que no, no hay eso. Creo que en Argentina y también en Colombia, si no me parece, son muy apoyados. Sí, en Colombia también hay gran industria musical desde antes del reggaetón. Y ahora, o sea, desde antes del auge de la música urbana y ahora más. Claro, más todavía. Bueno, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los músicos peruanos para desarrollar su carrera? Yo siento que el principal reto, como te decía en la pregunta anterior, es la falta de fondos, en verdad, ¿no? Verdaderamente tienes que invertir para llegar a algunas cosas, ¿no? Pues la calidad al producto, que es al final la música, las canciones, el clip. ¿Cómo se proyecta el futuro de la industria musical peruana en términos de innovación y crecimiento? A pesar de que estamos un poquito atrasados con respecto a otros países, siento que el panorama para la industria musical peruana es bueno. Veo bastantes artistas urbanos y no urbanos que están saliendo al extranjero, que están llenando centros de convenciones muy grandes, están colaborando con artistas de otras industrias ya más establecidas. Entonces, sí, de todas maneras, creo que es positivo simplemente hay que seguir trabajando para ese objetivo que todavía nos está costando un poco, ¿no? ¿Qué oportunidades existen para la colaboración entre músicos peruanos y artistas internacionales? Siento que es bastante buena, he visto bastantes artistas peruanos colaborando con otros artistas independientes, sin embargo, ya se comparten públicos, ¿no? Como que te escuche un poco de la audiencia de otro artista de Argentina, ya de por si es abrirte un nuevo público. Pero si no son independientes, sí es como más difícil, ¿no? Por una cuestión de números, en verdad. ¿Cómo se financia la producción y promoción de la música en el Perú? Básicamente, financiación privada, ¿no? ¿Qué programas de apoyo existen para el desarrollo de habilidades empresariales? Claro, ¿qué programas? Siento que no hay muchos programas de apoyo justamente para eso, porque, por ejemplo, aquí en Perú tú puedes estudiar en el conservatorio y justamente solamente te enseñan música, no te enseñan que tú para ser músico no solo tienes que saber cantar o tocar algunos instrumentos, sino tienes que saber hacer reels, tienes que saber editarlos, o tener a alguien que te los edite, tienes que llevar tus redes sociales, tienes que saber cómo hablar en cámara, todo eso. Tienes que tener un equipo de manejo que vea... Porque imagínate, si yo viese lo monetario de mi proyecto, ya hubiese acabado hace dos años, por lo menos, porque yo soy terrible para los hombres, yo me dedico a la música justamente, ¿por qué? Porque en la universidad también me han enseñado que esas cosas hay que separarlas, pero yo, como tío, he pagado por ir a la universidad, no es que lo encontre en un grupo de apoyo, y siento que si eso se pudiese poner a disposición de todos, por parte del Estado, por ejemplo, sería excelente, ¿no? Pero, más bien, hay menos grupos de difusión de Estado. ¿Qué impacto tuvo la pandemia del COVID-19 en la industria musical del Perú? ¿Y cómo ha respondido los músicos y las empresas del sector? Hacer shows virtuales, ¿no? Siento que eso fue lo que hicieron la mayoría de los músicos, o irse a provincias, porque en provincias ya pasados unos cuantos meses había presentaciones o lo que eran claras. Y por el tema del reloj económico, ¿cómo les ha llegado a afectar a ustedes los artistas que trabajan solos, pues que no tienen equipo y no tienen dónde haganse? Claro, total y definitivamente negativo, porque, claro, porque no se podía trabajar. ¿Y qué le recomiendas a los nuevos artistas que no poseen de un gran presupuesto? ¿Y lo que te vas a dar? Yo siento que parece priorizar la constancia, priorizar la producción con bastante, ¿no? Y ahora como cuando uno quiere empezar y es de Perú. Es tener de confianza y no tener miedo a fallar, ¿no? Como que probar bastantes cosas hasta ver que... Sí, miedo al fracaso. No tener miedo al fracaso creo que es bastante importante. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por ver esta entrevista. Muchas gracias a ti por aceptarme en tu humilde morada. Esperamos que se vuelva a repetir. Y nada, pues, muchas gracias. Listo, a ti. Gracias. Adiós. Adiós.